¿Qué es el problema de la normalización? ¿Qué es el problema de la normalización? ¿Qué es el problema de la normalización? La verdad es que es una... Melisa decía ayer que había tres acepciones para normalización. Regularización, convertir en normal, desdramatizar o estabilizar y, por último, ajustar a norma. Bueno, pues yo me he centrado en la primera normalización como preceptiva, como regulación. Y, efectivamente, creo que como intento de poner una regla, un reglamento a la actividad de los lectores y a la actividad cultural, pues es el único sentido que conviene o el que conviene más y no conviene en el sentido de que, bueno, pues sencillamente es más bien una estrategia gestual o un instrumento para afianzar el propio poder y sin grandes capacidades de previsión hacia el futuro. No hay una política pedagógica seria, no se intenta que, por supuesto que se intenta controlar a los niños y a los jóvenes, es uno de los objetivos pedagógicos del régimen, pero se hace, en fin, consiguiendo los resultados inversos a los que se pretendía. Dionisio Ridruejo lo resume muy bien en una frase de casi unas memorias, los primeros años del régimen, la época azul, es algo donde, cito, el caos ha tenido un asombroso parecido con el orden. Entonces, orden y caos, caos y orden, vienen a ser lo mismo. Sin contar, como se evocó ayer y como seguramente volveremos a tratar hoy, de los conflictos internos entre las distintas facciones del régimen de Franco, todo esto en una situación que es, además, muy inestable, con la guerra mundial que da un vuelco a mitad de esta época azul y con las subsiguientes realineaciones de los unos y los otros. Laine Entralgo, en otra de las autobiografías, dice que abandona la literatura alemana en 1944 y se pone a leer literatura francesa e inglesa en este orden, más francesa que inglesa. Claro que Laine Entralgo también dice otras cosas bastante curiosas, como del tipo que, en realidad, en España íbamos a ser más europeos que los europeos. La cosa está nacionalista. Es cierto que hay un trasfondo nacionalista que no es práctico, que no pretende ir a ningún sitio, pero en el que sí se cree, o al menos algunos. Bueno, luego hay otra cosa, puesto que estoy en mis preliminares, hay otro elemento que es importante, que hay que tener en cuenta, y es que no podemos identificar mecánicamente producción de libros o escritura de obras con pautas de lectura, porque los lectores hacen un poco lo que quieren, no están obligados a comprar, para empezar no pueden comprar mucho, porque hay grandes dificultades económicas, y pueden perfectamente recurrir a libros de conocidos, libros que guarden en su casa, si se atreven a guardarlos, porque los hay también que queman por miedo de ser, en fin, investigados la propia biblioteca, las propias bibliotecas. Y luego hay un importante mercado también clandestino, de segunda mano, ya en el Madrid de la República, hay librerías que guardan libros ocultos, pero en tiempos del régimen también, en el año 41-42, es Ana Martínez Rousse, en un libro, la expoliación del libro, si recuerdo bien el título, cuenta la historia de un vendedor de segunda mano que tiene dos almacenes clandestinos en la guindalera. Tres toneladas de libros, esos son muchos libros, y había toda una red de distribución de, en fin, no digo de lecturas clandestinas, pero sí de lecturas. Entonces, esos libros son requisicionados y a veces, con un simbolismo terrible, pues se utilizan para fabricar pasta de papel. O sea, que hay todo un proceso de depuración, no solo de personas, dice Ana Martínez Rousse, sino también del objeto libro, de los libros mismos. Libros que no se consideran adecuados, se convierten en los libros que se pretende vender, aunque, insisto, en un intento de ordenamiento, de ordenación, que en realidad es caótico. Bien, entonces, lo que importa retener es que los lectores matan al rey bajo su capa, hacen lo que les da la gana. Baroja, que es uno de los primeros autobiógrafos de la época, recuerda el caso de un lector que, en época roja y de hambre, se ponía a leer libros de cocina. El comportamiento del lector es incontrolable y, además, la lectura de placer es precisamente lectura de placer. Esta misma contradicción, no contradicción, sino contraste o situación un tanto paradójica, se da en las cárceles. Nada tiene que ver lo que los registros oficiales dicen que los presos han leído para el año 42, en 1942, en las cárceles. Lo que más se lee es El Quijote, El sombrero de tres picos, de Alarcón, El Nuevo Testamento, La Comedia de Dante, Cuobadis de Sienkiewicz y Los discursos de José Antonio. Tres obras extranjeras, tres obras, digamos, locales. Habría que, en fin, puede dudarse un poco de la sinceridad de este tipo de estadísticas. Lo que sí se sabe es que entre los presos hay toda una manera oculta o clandestina de consumir ficción. Esto está documentado. Bien, entonces, en resumidas cuentas, en resumidas cuentas, lo que quiero, lo que he pretendido ver un poco es de qué manera se leía en la época azul, sabiendo que esto es muy difícil porque los testimonios de lectura, la lectura apenas deja huella. No digo la lectura profesional o la lectura de los críticos literarios, sino, en fin, la lectura de placer es evanescente, se desvanece. Pero lo he intentado de una manera un tanto anárquica porque el corpus es inabarcable, hay, en fin, un número indeterminable de autobiografías, hay mil tipos de lectores. He procurado centrarme en figuras literarias del régimen, por un lado, y, por otro, en jóvenes, jóvenes no marcados por la política, gente que tiene entre 16 y 20 años en 1939 y que avanzan en su madurez hasta el año 45. Entonces, bueno, difícil rastrear estas lecturas. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, Ridruejo dice en sus memorias, casi unas memorias, que es un texto sin duda muy interesante, que durante la guerra viaja con diez libros, pero no dice cuáles. Sin embargo, sabemos con qué libro se va Rusia. Se va con una Biblia del XIX, una traducción de Torres Yamat, y con unas poesías de Antonio Machado, las suyas seguramente, a su edición del año 40. Ignacio Agustí, que está en Alemania en 1978, ha escapado de España, se pasa las mañanas leyendo en la Selva Negra, pero no nos dice qué. Sin embargo, también son noticias que hay que pescar con paciencia y a veces no se consiguen encontrar. Pero también apunta lecturas alemanas. Le regalan un libro de Rilke, que será luego, pocos años después, en los círculos catalanes, siempre muy volcados a lo internacional, pues es una de las figuras que más se airean. Y, en fin, llego a algo que fue lo que me sugirió, la idea de mirar qué se leía en España en estos años, pero con la sorpresa, en fin, me sorprendió advertir que, curiosamente, los libros que más se citan en las autobiografías, las primeras que leí y luego esta regla se confirmó en las siguientes, son libros de literatura extranjera. Entonces, sabemos, en parte por los estudios de Jesús Martínez, que se publica muchísimo en literatura extranjera en estos años, sobre todo porque apenas hay autores españoles, también porque resulta más barato. Hay que pagar menos y en ocasiones no se paga nada. Y, en cualquier caso, sí me pareció muy llamativo esta constancia de la referencia a la literatura extranjera en un contexto ideológico o político en el que, además, lo nacional pasa antes de cualquier otra consideración. Pero, bueno, se ve que, a pesar de eso, hay una, no sé si llamarlo ni siquiera interés, es posible que tengamos una perspectiva un tanto desenfocada. Nosotros, estudiosos de filología hispánica o de historia española, a los lectores de los años 20, de los años 30, lo mismo ni siquiera se plantean seriamente esta distinción de lo español o lo extranjero. Entonces, hay una noticia bastante curiosa o anecdótica en las memorias de Medardo Fraile. Medardo Fraile nace en el 25, es decir, que tiene, en el 39, tiene 13, 14 años y 20 años en el 45. Una anécdota que se remonta al 42. Entonces, Medardo Fraile, en esos años, estudia en una academia y se hace amigo de Alfonso Paso y de Alfonso Sastre. Están por ahí, se ponen a, pasan tiempo juntos, planean un libro de poesías, Manojo de Romances para España. Manojo de Romances para España dedicado a los distintos cuerpos de las fuerzas armadas. No lo publican, no lo terminan, pero al mismo tiempo, a lo que se dedican, como juego, Alfonso Paso y Alfonso Sastre, a escribir diálogos sistemáticamente situados fuera de España. Es la cita número 3. La voy a leer. Os la voy a leer. Eran siempre imitaciones. Unas veces, escenas detectivescas al gusto de los ingleses. Otras veces, eran escenas de alta sociedad, al Oscar Wilde o Noel Coward, impensables en el Madrid de esos años, con paradojas rociadas de desdeñosa elegancia. En esas escenas no aparecían nunca, ni por casualidad, personajes con nombres españoles. Todos se llamaban Connie, Annie, John, Reginald, o Aldux, Grogan, Daisy, Edna. Entonces, me pareció muy sugerente, precisamente como indicador, de lo que les pasa por la cabeza a los que pueden leer cosas, esta especie de disociación, que aquí se ve en estado casi ingenuo. Vamos a publicar unos romances a los distintos cuerpos de las Fuerzas Armadas. Y por otro lado, a lo que se dedican, a lo que les gusta, es imaginar diálogos bien. Entonces, voy a ir un poco rápido, porque no me queda mucho tiempo. Los efectos de la política del régimen son inversos o muy diferentes a los que se pretendía. El énfasis en lo nacional en literatura, que es un problema que viene muy de atrás, el problema del nacionalismo arranca como mínimo en el XVIII, se discute a lo largo del XIX. Azaña escribe magníficas cosas, Manuel Azaña, sobre esta cuestión, avisando de que lo español es indeterminable. No puede pensarse, escribe Azaña, no puede pensarse lo español metahistórico. Es precisamente lo que intentan hacer los intelectuales del régimen. Ahí entra algo notablemente, la historia de lo nacional. Pero bueno, las consecuencias de esta política son las contrarias. Goiti Solo, por ejemplo, lo que nos dice de su formación de escritor en Coto Vedado, es que por aversión a cómo le enseñaban literatura en el colegio, lo que lee es básicamente o literatura francesa o traducciones argentinas, hasta el punto de que cuando descubre el Quijote, pero muy tarde, en el 57, 58, se lleva una gran sorpresa, cambia radicalmente de opinión y lamenta, o dice lamentar, los años perdidos. Voy rápido. Baroja, igual, en la autobiografía de Baroja, que supone una especie de personaje ya entrado en años, estabilizador, que no critica abiertamente al régimen en absoluto, pero que tampoco deja de expresarse con cierta sinceridad y a su manera desgarrada, pues con toda espontaneidad abunda, en fin, es capaz de hablar de todo, es un lector bien formado, tiene opiniones sobre todos y cada uno, pero de manera espontánea, hablando de literatura, lo hace pensando en referentes europeos. Hablando del personaje en una de las entregas de los años 40, de las primeras entregas, pues menciona a Dickens, a Balzac, a Dostoyevsky, a Cervantes, y luego después se pone a hablar de literatura contemporánea anglosajona, Huxley, Dos Pasos, Hemingway, Somerset-Mauham. Otra lectora, Felicidad Blanc, nacida en 1913, curiosamente, se casa con Panero, como recordamos, en el 45 o por ahí, deja de apuntar todo tipo de actividad literaria, de lectura. Nos dice que lee mucho porque no se encuentra bien, porque está aburrida, pero no nos dice que lee. Sin embargo, sí que describe su formación en los años 20 y 30, básicamente, extranjera también. Literatura rusa, sobre todo. y gran descubrimiento para mí en las memorias de Esteban Pinilla de las Heras, un sociólogo que nace en el 26, que trabajará con los del grupo Lalle en Barcelona en los años 50, y el autor de un manifiesto que se publica en Francia, manifiesto de las generaciones ajenas a la guerra civil. Entonces, esta ha sido la gran mina, porque Pinilla de las Heras, con un tono sarcástico que puede interesar, es uno de los pocos que no solo da cuenta de las cosas que lee, sino que interpreta sus propias lecturas y las ajenas. Nos cuenta, por ejemplo, qué está leyendo en 1989 cuando entra las tropas rebeldes en Barcelona, que vive en Barcelona. Lo leo. Leía un libro de Elia Mayart sobre la Asia Central soviética. Había estado leyendo a Stefan Schweig, ensayos biográficos y novelas cortas. Evidentemente, aquella cultura cosmopolita no me servía absolutamente de nada. Yo no había leído por entonces ni a Galdós ni a Baroja, a lo sumo, etc. Da muchas noticias y las comenta. Le regalan en 1940 años decisivos, el libro de Spengler. Según los chistes de la época, es el libro que llevan los oficiales franquistas en las mochilas. Consigna grandes éxitos literarios en Cataluña, una obra italiana, Nessuno torna indietro, de Alba de Céspedes, en traducción hecha por Santiago Nadal. Apunta, en fin, hay toda una geografía de la lectura que puede, naturalmente con reservas, porque no hay que tomar lo que escribe alguien en sus memorias como conocimiento con validez historiográfica, pero dan muchas pistas y permiten, además, relativizar cosas que sabemos. Dice que, por ejemplo, en Cataluña apenas se ha leído a Ortega, apenas se ha leído a Unamundo, no les interesa. Y una cita que sí que me parece particularmente curiosa, referida, es la tienen, es el número, la número 5, que se refiere al año 1943, lo que llama Pinilla el supremo año esquizofrénico. Todos empiezan, todos cambian de opinión, nadie sabe qué hacer, desorientación general tras el desengaño de la caída de la República Española, la caída de Francia y, sin que se hubiera esperado, la caída de Alemania. Entonces, Pinilla atribuye el auge creciente, porque en el libro de Jesús Martínez se indica que se multiplica prácticamente por 10 la producción de literatura extranjera en estos años y se pasa, además, de interesarse por lo alemán y lo italiano a interesarse por lo inglés y lo francés. Pero, Pinilla de las Heras atribuye este auge de la literatura extranjera a la publicación del Pascual Duarte. Sobre el descubrimiento de la realidad aquí dentro, bastará aportar un hecho simbólico, anécdota en apariencia trivial y quizá meramente debida al azar. Pero imposible de producirse si las cosas no hubieran enviado ya la cuneta y la luz de papel con solemnes declaraciones. En 1943, una editorial de Burgos, la misma editorial de Coa, que tan cuidadosamente había editado la legislación del nuevo Estado, publicó las dos primeras ediciones de la familia de Pascual Duarte. Este documento terrible fue algo más que el manojo de cuartillas fundacionales de una moda literaria, el tremendismo, junto a otros testimonios no menos trágicos presentes a millares a la memoria, explica que una fracción ilustrada de la clase media urbana volviera a la espalda a tantos proyectos castizos y populistas como la redención del proletariado por la religión católica. Nuestras miradas se volvieron a la cultura transpirenaica, otra vez, fuese cultura francesa o historia alemana. La mayoría, más superficialmente, se refugiaron en leer novelistas ingleses. Interesante, ¿no? Ayer hablaba José Carlos Mayner de este espíritu penitencial que impregna de manera, a lo mejor, más superficial que profunda. las consignas de estos años. Esto es algo que le revienta profundamente a Pinilla, así como muchas otras cosas. Es uno de los documentos verdaderamente interesantes para esta época. Y, en fin, por dedicar una memoria o algo de tiempo a los exilados, es interesante la comparación. No sé si Baroja llegó a leer las memorias de Leticia Valle, de Rosa Chacel, que es también, como el Pascual Duarte, literatura confesional. Pero, claro, es una confesión en la que no hay idea de culpa, en la que hay un propio goce o regodeo en las memorias de algo prohibido, y, además, es una imitación de Dostoyevsky. la distancia, la distinta, la diferencia de configuración entre el Pascual Duarte y cosas como Leticia Valle, que seguramente no llegó o llegaría a cuentagotas, si acaso, a España, es ilustrativa. Bueno, están las, naturalmente, que las situaciones son distintas en las distintas áreas geográficas, y, en particular, en las zonas políglotas, como Cataluña, o Mallorca. Esta es otra de las obras más interesantes desde el punto de vista de la lectura, es la autobiografía de Miquel Villalonga, que se publica en el 47, pero que se va publicando en la estafeta literaria desde 1944. Villalonga muere en el 46, si recuerdo bien, y es una contrafigura de Baroja, parece cumplir las mismas funciones, aunque, desde el punto de vista ideológico y político, Villalonga es, digamos, un compañero de viaje de los del régimen, pero que no se lo cree tampoco mucho. Entonces, lo que sí que es interesante es que Villalonga no ya es que cite autores extranjeros, sino que los sostenta, los despliega, los muestra como manera de, casi como una provocación, no tanto para distinguirse o diferenciarse de lo español, sino para alejarse de lo mallorquín, de lo catalán. Nos cuenta las trifulcas que tiene con los regionalistas mallorquines en los años 20 y 30 y también una serie de opiniones políticas. Da la impresión de que los modelos de Villalonga es verdaderamente una obra muy curiosa, esta de la autobiografía, acaso inspirada en modelos precisamente franceses, ¿no? Porque en el año 44 Miguel y su hermano Llorenç publican un ensayo sobre Chateau-Briand, ¿no? Entonces, el modelo de Villalonga en este protestar constante de lo que él llama las vociferaciones, vociferaciones del mundo cultural que ha sucedido, en fin, que ha llegado a España con la República, pero también con el régimen. Seguramente Villalonga habla un poco desde la altura de sus años y no se priva de decir lo que piensa. No me da tiempo más que para un último apunte no puedo hablar de los liberales en el sentido económico del término. Julián Marías que también nace en el 14 por lo tanto tiene en torno a 25 o 30 años en esta época. También menciona como muchos otros la montaña mágica de Tomás Mann y en fin, cree, descree de la literatura oficial y precisamente intenta subsistir a base de trabajos de traducción, trabajos para editoriales, escribe también libros, publica un libro sobre un amuno porque lo que le interesa es la continuidad. Se lo lleva Ortega a Lisboa en el año 44 porque uno de los jerarcas del régimen le consigue un pasaporte y se lo lleva Ortega se lo regala y Ortega dice no me lo pienso leer me he pasado la vida luchando con un amuno no tengo ganas de ponerme a leer ahora pero bueno lo último que quiero decir muy rápidamente es algo que se ha sugerido o que puede añadirse a lo que ha sugerido Jesús Martínez esta mañana y es efectivamente en esta en esta indefinición sistemática y estratégica que es la del régimen uno tiene la impresión y es la impresión que yo he tenido de que ni siquiera los ni siquiera ellos mismos creen en lo que hacen o por lo menos no plenamente no del todo hay un ejemplo interesante esta antología de Donoso Cortés publicada en el año 40 en la editorial Fe y hubo las flechas el águila detrás es una antología que hace Antonio Tobar Antonio Tobar bueno es un del que habló Mayner ayer también es un filólogo imponente al mismo tiempo que hace esta antología tienen ustedes un botón de muestra tenéis en la segunda página es algo verdaderamente espeluznante ya en 1850 cuando publica y tiene actividad política Donoso en 1940 los pelos se ponen todavía más de punta una defensa de la teología como saber que debe pasar antes de la historia antes de la ciencia me parece muy difícil creer que Tobar no se tome esto un poco a broma con un sentido del humor pienso que que tendría muchas dificultades en compartir pero me da la impresión de que Tobar que también publica notas esto sí que es una cita que no tienen ustedes y que es interesante que no tenéis y que es interesante Tobar está publica en el año 38 por ejemplo ensayos sobre el imperio romano en los que caracterizado por la insinceridad por la impostura por la falsedad hay siglos falsos en que parece que pasa una cosa y en realidad pasa otra en que se vive con ideas huecas mirando a un pasado muerto creo que es posible que algo de esto funcione también entre los jerarcas del régimen es una nota constante en las autobiografías que he consultado tanto en en las de quienes ocupan posiciones de responsabilidad mayores o menores como en lectores anónimos o contrarios la percepción de falsedad de impostura bien entonces creo que esto es algo que puede igualmente encontrarse o verse incluso en la creación literaria y que explicaría varias cosas algunas obras de Torrente y también los problemas que encuentra la novela autóctona en desarrollarse bueno y lo voy a dejar aquí lo voy a dejar